Pues buenas, me llamo Alejandro, soy voluntario porque hice una práctica en una asociación en Afin, luego me vine con Roberto Barcero a Consumus y me ayudo, llevo papeles, llevo sellos en los ayuntamientos, en los sitios oficiales, voy a ver abogados, voy a ver a gente importante y eso. Y ya pues he venido aquí a Cartagena, que es la llave de que tal, Roberto venía a la llave de Cartagena y aquí estoy. Y ahí en Murcia pues también tenemos el Tana, el Dino Alfonso X y en la Universidad de Pinar.